Hola a todo el pueblo racinguista, bueno decirles que estoy nuevamente acá en casa hoy comenzamos de manera oficial la pretemporada, así que muy contento de estar nuevamente en el club mandarles un fuerte abrazo a todos y esperemos que nos podamos ver pronto contamos con todos ustedes y bueno, todo lo mejor ¡Gracias!